Quisiera irme lejos de aquí, pero es así para nunca volver Porque nunca me quisiste, así como yo te quise Quisiera irme lejos de aquí, pero es así para nunca volver Porque nunca me quisiste, así como yo te quise Será muy tarde cuando me busques, porque lejos de tu lado me encontraré Entonces te darás cuenta de lo bueno que has perdido Será muy tarde cuando me busques, porque lejos de tu lado me encontraré Entonces te darás cuenta de lo bueno que has perdido Quisiera irme lejos de aquí, pero es así para nunca volver Porque nunca me quisiste, así como yo te quise Quisiera irme lejos de aquí, pero es así para nunca volver Porque nunca me quisiste, así como yo te quise Será muy tarde cuando me busques, porque lejos de tu lado me encontraré Entonces te darás cuenta de lo bueno que has perdido Será muy tarde cuando me busques, porque lejos de tu lado me encontraré Entonces te darás cuenta de lo bueno que has perdido Más unidos que nunca los hermanos A fin de todo yo ya te olvidé Y nunca, nunca te recordaré Porque solamente tú fuiste Un estorbo en mi camino A fin de todo yo ya te olvidé Y nunca, nunca te recordaré Porque solamente tú fuiste Un estorbo en mi camino La escribimos y le cantamos al amor Y por qué no al desamor ¿Sí o no? Juan Carlos Leiva Esta es tu obra musical Que laza de tu corazoncito Que un día también sufrió A mí se baila con la única Y buenos días, buenos días mis amigos Estamos pues con la orquesta Super Haces del Mantaro Con mucho cariño A gozar, a gozar La familia Flores Fernández Y la familia Rojas Vilches A gozar, a gozar mis amigos A gozar, a gozar mis amigos Eso, 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 eso Rico Taita, Shanti, papá Así se goza, se goza, se goza Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Así con ganas, con ganas A gozar, a gozar mis amigos El día de hoy pues con la familia Flores Fernández Y la familia Rojas Vilches Vamos mi amigo Rambito Eso, 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 eso Y así se goza, se goza Y nos vamos mis amigos Rigo Taita, Shanti Bueno y más adelante vamos a estar transmitiendo En vivo y en directo Así se goza, se goza, se goza Eso, 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 eso Goza, goza, goza Goza, goza, goza Goza, goza, goza Para el Perú y el mundo Así, 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 bailando Y a gozar, a gozar mis amigos Con la familia más santiaguera La familia Flores La familia Rojas Estilo y elegancia Estilo y elegancia Y bueno, ya llegamos Lo que se llevará a cabo Pues ese suculento desayuno A gozar, a gozar, a gozar Eso, 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 eso Rico Taita, Shanti, papá Y bueno, ya llegamos Y a gozar, a gozar, a gozar Y bueno, ya llegamos ¡Sacos! ¡Sacos! ¡Sombreros! ¡Sombreros! ¡Así, así, así! ¡Con tu sombrero arriba! ¡A gozar, a gozar, a gozar, a gozar! ¡Eso! ¡Saro, sal, sal! ¡Dando vueltillas! ¡Tienes a cien! ¡Sacos! 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 Música Música ¡Hermoso Santiago, eh! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y estamos por acá, pues, seguimos, seguimos. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, mis amigos. A los cocineros, muchas felicitaciones por ese suculento desayuno. Buen provecho, mis amigos, buen provecho. Buen provecho, muchas gracias, gracias. Por ese riquísimo y suculento desayuno, ¿no? Ese patachi muy tradicional, pues, en la casa de la familia, ¿no? Buen provecho, buen provecho, mamita. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, chinín, buen provecho. Buen provecho, mamita, buen provecho, buen provecho, ¿eh? Buen provecho, buen provecho para todos ustedes. Bueno, después de haber desayunado este riquísimo hondongo y ese rico patachi, ahora nos vamos a bailar con ganas, con clase, con estilo, ¿eh? La familia Flores Fernández y la familia Rojas Viches. Eso, 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 eso. Rico, taita, shanty, papá. Así se goza, se goza. ¡isen couza, chiquita, p admito! Y con los sombreros hacia arriba Sombreros, sombreros Arriba Así se goza, se goza Ahora, por aquí, por aquí Cambia de mano Ahora sí Falta entrenar A ver más tarde, más tarde Falta cervezas, dice Así se goza, se goza, mis amigos El som, 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 som Y nos vamos al cementerio Donde estaremos Visitando a los familiares Para que derrame muchas bendiciones Y los chicos, esa guapiadita Vamos, vamos Sí, con ganas, con ganas ¡Gracias! 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 Ahora incluye el mundo, mis asignantes. Así se goza, se baila con las familias Silvores, la familia Fernández, la familia Rojas, la familia Viches y la Orquesta Internacional. Super Haces del Mantaro, eh. Son, 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 son. A ver, dando vueltitas. Una vuelticita, eh. Así, 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 así. Rico, rico, taita, gente. Así se goza, se goza, mis amigos, eh. Es son, es son, es son, es son, es son. Y el día de hoy, pues, mis amigos, porque clase con gestión, así se goza, se goza. Y sírvete esas cervecitas viendo este hermoso video, eh. Esa cinturita, esa caderita, muévelo, muévelo, muévelo. Salud, salud. Salud, 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 Así se goza, se goza Para ti, para mí, para ti, para mí, Santiago A gozar, a gozar, a gozar Así se baila, se baila Hermosos los recuerdos En tu linda tierra de Ñahuibuquio, Perú Para todos los Estados Unidos En Argentina, en Italia Enorme los saludos Así se baila, se baila y se goza Salud, 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 salud Eso, 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 eso Rico Taita Shanti Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 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 Y esa guapiadita Así se baila, se goza En este rico taita shanty Salud Y salud, salud Ya se vienen las cervecitas Pues no Bueno, nos encontramos En el cementerio general Mis amigos De Nyawinpukyo Así pues Se goza, se baila Se toma hasta las últimas consecuencias Para todos nuestros amigos que se encuentran fuera del país Enormes los saludos Y a servirse esas riquísimas cervecitas De la cerveza Cristal Bueno Muchas bendiciones Fuertes los abrazos Y En especial pues a la familia Rojas Vilchers La familia Flores Fernández Ahí tenemos pues A nuestro papito Andrés Avelino Flores Pariona Familia Recuerdo de esta familia Momentos e inolvidables Hermosos recuerdos Con Andrés Avelino Flores Así, así es A gozar, a gozar, a gozar Eso, 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 eso Ahí pues tenemos a toda la familia Así se goza, se goza Amigos Colegas Vecinos Familiares El día de hoy Así a gozar, a gozar Salud Y seguimos, seguimos Amigos Para el Perú y el mundo Con toda la familia Están descansando Pues después de haber Transcurrido un largo camino Así Votamos los pecados ¿No? Salud Voy a bailar, a bailar Así se goza Y con los recuerdos E inolvidables La tierra De Iñahu y Pulio Perú ¿Eh? De Iñahu y Pulio ¿Eh? Tachí Tehu De Iñahu y Pulio Para el Data Día De Iñábzar De Iñahu Plus De Iñahu Imagina Que De Iñahu Slame Y Has Y esos recuerdos pues para nuestro papito Flores Señor Andrés Avelino Así se gozan tus hijos Y derraman muchas bendiciones Desde el cielo Y a gozar, a gozar, a gozar Beso, 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 beso Y así se goza, se goza Santiago para ti, Santiago para mí Y para el pervillo el mundo, ¿eh? Rico te está sentí Y esa guapiadita Así, así Ya está saliendo, ya está saliendo la voz Así con ganas, con ganas A gozar, a gozar, a gozar Rico te está sentí Para el peru y el mundo Eso, 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 eso A mover esa cinturita, ¿eh? A gozar, a gozar, a gozar Así se baila, se goza ¡Venga, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar Así se baila Bengo ta Itashanti lasci Así, con ganas, con ganas, amigos Así se baila, a gozar A moverse, a moverse, a moverse Baila, 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 goza, goza, goza Baila, 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 goza, goza, goza Con la familia Flores Fernández Y la familia Rojas Viches A gozar, a gozar, a gozar ¡Rico, rico Santiago! Con la super que está Haces el mantaro, a bailar, a gozar Y ya se vienen los artistas En escena A gozar, a gozar, a gozar Antes que los gusanos te gocen ¡Salud, salud, salud! Ya se vienen las cervecitas Con estilo, con elegancia Tu tierra linda de Ñabuco, ¿eh? A gozar, a gozar, a gozar, a gozar Y salud, 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 salud Hola, mis amigos, ahí tenemos, pues, el compartir, ¿no? Las riquísimas cervecitas con la familia Flores Fernández y la familia Rojas Vilches. Y salud, salud, pues ahí tenemos el cariño, el aprecio enorme, ¿no? Gracias, ¿eh? Y así se goza, se goza, mis amigos. Eso, 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 eso. Gozar, gozar, gozar. Y con la familia Flores Fernández, la familia Rojas Vilches. Enorme los saludos Marina Fernández de la Cruz Así se goza, se goza, se goza Esa vueltecita, esa vueltecita Otra vueltecita, otra vueltecita Así Con estilo y elegancia Santiago para ti, Santiago para mí Santiago para ti, Santiago para mí Y para todas las chicas solteras Y los chicos solteros A gozar, a gozar, a gozar Así se baila, se baila Es, 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 eso Rico de la salud Y se vienen más familiares Y a gozar, a gozar, a gozar Para todos los Estados Unidos Para los amigos en Argentina Así se goza, se baila Con sabor, con sabor Baila, baila, baila Goza, goza, goza Baila, baila, baila Goza, goza, goza Y con las chicas solteritas Esa vueltecita Baila, baila, baila Así, así, así Así, así, así Eso, 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 eso Así se goza, se baila Y para los santiagueros y las santiagueras de oro Así, 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 así Es, 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 eso Rico de la salud Ahora con los sombreros arriba Sombreros, sombreros Arriba Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Salud, salud Así se goza, se goza Santiago para ti Santiago para mí Santiago para ti Así, así Para ti, para mí Para ti, para mí Para el Perú y el mundo Filmaciones Arte y video Así se goza, se goza Y como dice Y si va sufriendo No sufras, no sufras Porque yo ya llegué Eso, 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 eso A gozar, a gozar, a gozar A moverla, a moverla Esa caderita Esa cinturita Muy veloz, muy veloz, muy veloz Así, así, así A gozar Con las chicas solteritas Y con los chicos solteros Eso, 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 eso Rigo, tata y tallante Papá Así se baila, se goza Gózate corazón Báilate corazón Gózate corazón Así, así Con ganas Con estilo y elegancia Eso, 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 eso Esa vueltecita Esa vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Con dos o más Sí Así, así, así A bailar, a bailar A moverse, a moverse Como anoche, eh Así se baila, se goza Mis amigos Con la familia Flores Fernández Eso, 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 eso Para la alcaldesa, eh Salud Ahí está A gozar, a gozar Y esa guapiadita Así se baila, se baila Mis amigos, eh Así, 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 así Rico Taita Shanti, papá Así se goza, se goza, eh Y para los chicos, las chicas Y para el maestro de maestros Esa vueltecita Vamos, Víctor Flores Así, así Con ganas Con estilo Para el Perú y el mundo, eh Así se goza, se baila, se baila Salud Y sírvanse, sírvanse esas cervecitas Viendo este hermoso video Para toda la familia La familia internacional Y tres amores A los tres, eh A los tres, eh Así pues Votarán al filmador Por jugador Salud Así se goza, se goza A bailar, a bailar Ahí está, pues Con el mejor amigo Así, 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 así A gozar, a gozar Y con el perro te vas a quedar Por mantenido, ¿no? Así, pues, así Así se baila, se baila, se baila Rico Taita Shanti Para bailar y gozar Y para tomar esas cervecitas, eh Y salud Y salud Así se goza, se baila Para ti, para mí, para ti, para mí Santiago, para ti, Santiago, para mí Filmaciones Filmaciones, arte y video Siempre tus mejores eventos, eh Salud Y ya vamos a llegar a tu corazón Eso, 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 eso So, 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 so Rico Taita Shanti Para ti, para mí, para ti, para mí Así se goza, se goza Así a bailar, a bailar, mis amigos, eh Como en el yin yang Como en el quimbara, ¿no? Así a gozar, a gozar O como en el onuba Así Eso, 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 eso Ahí tenemos el shuffle Santiaguero, pues, no Así se goza, se goza Sal Sal Bueno, en estos momentos, mis amigos Estamos poniendo la cinta correspondiente Pues, ¿no? Su corbata, su corbatita Así la familia Rojas, pinches Así se goza, se goza Y esa guapiadita, mamita Falta, 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 cerveza Salud 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 ¡Gracias! Y para todas las chicas, los chicos solteros, enormes los saludos. Ahí tenemos la pateadita del burro, así a gozar, a gozar. ¡Gracias! ¡Gracias! Así se goza, se goza, mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Ay, gran! ¡Pum, pum, 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 pum! Y gracias, gracias por esa excelente. ¡Así se goza, se baila! ¡Hermosos recuerdos! ¡Para todos los amigos que están aquí en la Argentina! ¡Hermosos recuerdos! ¡Hermosos recuerdos! ¡Hermosos recuerdos! ¡Hmosos recuerdos! ¡Hermosos recuerdos! ¡Gracias! 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 Báilate, gózate, báilate, gózate Con ganas, con ganas ¡Sanluz! ¡Gracias! ¡Eso, eso, 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 eso! Así a gozar, a gozar, antes que te gocen lo gozando, ¿sí? Rico, taita, shanty, papá. Y salud, 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 salud. Y salud, salud, salud. Y salud, salud, salud. Así se baila, se goza, con estilo y elegancia. Eso, 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 dulce, dulce, caramelo, rico, rico, chocolate. Así soy yo, así soy yo, para probar y llevar re salud. Bueno, mis amigos, tenemos ahí, pues, a la laguna de Ñaduimpuquio. Para todos los amigos, los familiares, se den una vueltecita por acá, ¿no? Ahí tenemos los botecitos, los carritos. Ringo, rico, rico, chocolate, dulce, dulce, caramelo. Y esa vueltecita, esa vueltecita, otra vueltecita. Así a gozar, a gozar. Y para la empresa Turñahui, enorme, los saludos. ¡Suscríbete! 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 Y ya se viene mis amigos la transmisión en vivo Dulce, dulce, caramelo, rico, rico, chocolate A gozar, a gozar Destino que elegancia Con la familia más santiaguera Nos referimos pues a Flores Fernández Y Rojas Vilchesen Así se goza, se goza, se goza Salud Así es Salud 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora. Todos con el sombrero arriba. Sombreros. Arriba. Sombreros. Arriba Y esa vueltecita Esa vueltecita Así a gozar A gozar mis amigos A gozar mis amigos A gozar mis amigos Hasta las últimas consecuencias Con la familia Los más santiagueros Los más santiagueros Salud, salud, salud Y esto es la presentación oficial Pues para ir al suculento almuerzo Buen provecho, buen provecho Ya nos vamos A gozar, a bailar Hasta las últimas consecuencias Rico Taita Shanti Eso, 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 eso Dar a gozar y bailar Hasta las últimas consecuencias Ahora sí Cacho, 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 cacho Cacho, 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 cacho Chacatán, chacatán, chas, 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 chas. En La Pampa me agarrabas, me violabas. Yo te violaba. Y nada hacíamos, eh. Nada hacíamos. Nada, nada. Ya, ya nos comen. Chas, 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 chas. Si no puedes enojarlas, súbete a mi pateadera. Si no puedes enojarlas, bájate a mi pateadera. Así lo gozaremos. ¡Trabajito, trabajito! Ahora sí, eh. Con ganas, con ganas. Como anoche, como anoche. A gozar, a gozar. ¡Gózate, gózate, mamacita! ¡Gózate, mamacita! Así, así. Chacatán, chacatán. Chas, 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 chas. Chas, 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 chas. Si no puedes, si no jalas, súbete a mi pateadera. Bájate a mi pateadera. Así pues, mamacita, eh. Las mujeres y las chicas, las mujeres ya no jalan, ¿no? No, no jalan, ya no suben, ya no bajan. No subida, no bajada. Ahora pues. Chas, 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 chas. Chas, chas.